Esto efectivamente es una fundación que ha surgido por la necesidad de justicia y de paz que reclama el pueblo venezolano. Hay un estado de indefensión absoluto donde la inacción de la Fiscalía General de la República en manos de la señora Luisa Ortega Díaz ha sometido al pueblo venezolano a un estado de indefensión absoluto. Y nosotros trajimos como un aporte un video donde hacemos un recuento de todos los casos que no tienen respuesta por el Ministerio Público. Aquí estamos denunciando hasta casos graves de corrupción. Hay una fundación que se llama ANROS que dirige el concubino de la señora fiscal y que lamentablemente, bueno, nadie la investiga porque se trata el concubino de la fiscal. Pero ante los ojos y el conocimiento de todos los funcionarios del Ministerio Público, se sabe que siempre se ha financiado esa organización con recursos del Estado a través del Ministerio Público. Es decir, recursos que administra la señora Luisa Ortega Díaz y que utiliza esa plataforma a través de una dirección de asistencia social para lavar dinero. Porque está cometiendo un delito para sufragar esa organización política de maletín. Y bueno, nosotros en el video demostramos cómo efectivamente se utiliza en conjunto con el Ministerio Público esa plataforma ANROS. Asimismo, hemos denunciado al señor Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Interior y Justicia, hoy haciendo causa común con la fiscal porque en registros tenemos que el señor está involucrado en delito de homicidio, denunciado por sus propias víctimas antes de morir. Por ejemplo, hay un caso emblemático que es el del catire José Oderman, que lo denunció, él era miembro de uno de los colectivos que son organizaciones políticas de base que pretendieron ser criminalizadas por este señor en sus aspiraciones presidenciales.